Hola, amantes de la historia, y bienvenidos a una nueva clase de historia con su profesor Daniel García, el... Recording in progress. Hola, amantes de la historia, y bienvenidos a una nueva clase de historia con su profesor Daniel García. Jóvenes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante que tratará sobre desde la Junta Militar hasta el gobierno de las Fuerzas Armadas. Bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos aquellos que están en línea, a todos aquellos que me saludan por el chat. Agradezco siempre su amabilidad por expresarles unas líneas a quien habla. Muchas gracias, jóvenes. Gracias por ese afecto. No merezco tanto cariño, la verdad. Hacemos esto porque realmente nos preocupamos y queremos, pues, apoyarte y alcanzar tus metas y tus objetivos. Y aquí estamos dando siempre un pequeño, un pequeño granito de arena. Jovencitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Jovencitos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Me he comprado un micrófono nuevo? A ver, vamos a ver, no sé si se escucha bien, se escucha igual, se escucha mejor. De repente me he comprado un micrófono tan caro y se escucha igual que siempre. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes están en línea? A ver, brevemente, antes de empezar la clase, siempre, jóvenes, con mucha energía, hoy lunes de lentejas, ¿con qué comes la lentejita? Con un pollito frito, con, no sé, con unas carnecitas, profe, así nomás, lentejita pura, algunos, yo, por ejemplo, bato dos huevitos, ¿no? Y me hago una tortilla y lo tapo toda la lenteja, así que no la veo cuando me la estoy comiendo, jovencitos, así me como yo mis lentejas del día lunes. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A Ricardo Francisco, a Liana González, a Brian León, a Juan Daniel, tocayo, hola, a Fátima Calvo, a Kevin Leiva, a Jesua Urcía, Jameli Sofía, a Jocelyn García, una prima, una prima, Evelyn Arotoma, qué interesante tu apellido, Arotoma, qué interesante, ¿de qué parte del país es? Me interesa, qué extraño apellido. Maiko Lacuña, Ayelen Milena, Cintia Daphne, Juleisi Juliana, Andrés Calderón, Cintia Daphne, ya me está saludando, ok, chicos. ¿Se escucha más claro? Gracias, gracias, gracias. Hoy comió frejol, Jesua Urcía, me dicen. Muy bien, ahí también me está saludando Fabiola, hola Fabiola, ¿cómo estás? Y Fabiola Flores. Bien, chicos, nada más, vamos a iniciar la clase el día de hoy. ¿Todos están conmigo? Sí, todos están. A ver, digan presente, chicos, o solo me dijeron buenas tardes y se fueron. No me digan, por favor, por favor, no me digas. Profe, sí estamos presentes. Ok, amigos, están listos, chicos. Y por ahí me están contestando. Sí, capitán, estamos listos. Ok, chicos, vamos para allá. Vamos para allá. A ver, tenemos la Junta Militar. Jóvenes, si se acuerdan ustedes la semana pasada, la Junta Militar a qué gobierno le dio golpe de Estado. ¿Te acuerdas? No, ¿cómo un militar va a sacar a otro militar? Eso es muy difícil. No, Fátima, claro que no. No fue Odría. ¿Alguien se acuerda? Muy bien. Golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado. Golpe de Estado contra Prado Ugarteche. Así es. Contra Prado Ugarteche. Hace, bueno, hace unas décadas atrás, el último golpe de Estado que hemos tenido ha sido el año 1992. Y ya han pasado, a ver, 2002, 2012, 2022, casi 30 años, muchachos, 30 años, que se está tratando de avanzar de manera democrática, que se está tratando de avanzar, digamos, el último golpe, el último gobierno golpista, digamos, dictatorial, y que no respetaba la constitución y la democracia, fue el gobierno de Alberto Fujimori, y desde allí, jóvenes, hemos estado tratando, se ha tratado, se está tratando de construir un país en democracia, ¿no? Los golpes de Estado, jovencitos, no son muestra de democracia, son muestra de todo lo contrario, son muestras de, digamos, de dictadura, ¿no? Porque lo primero que hace una persona que toma el golpe con los militares es eliminar la constitución, eliminar el Congreso, eliminar todos los organismos públicos que son autónomos, y empieza a gobernar de forma dictatorial el que ha tomado el poder. Entonces, yo no comparto la opinión de algunos que están pidiendo que entren los militares. O sea, jóvenes, eso no está bien, ¿no? Estamos, se está tratando de que el Perú se vuelva demócrata, de que el Perú viva en ciudadanía, ¿de acuerdo? Antes, en la década del cincuenta, en la década del sesenta, en todo el siglo diecinueve, los golpes de Estado eran comunes. Entonces, nadie respetaba la constitución, nadie respetaba los derechos, nadie respetaba las leyes. ¿Por qué? No me gusta esto, entran los militares y hacen lo que quieren. Entonces, jóvenes, estamos cumpliendo doscientos años, ¿no? Doscientos años, y hay cosas que nosotros tenemos que avanzar y crecer. ¿De acuerdo? Que avanzar y crecer. No te olvides de eso. Profesor, entonces, ¿quién hizo este golpe de Estado? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! El señor Ricardo Pérez Godoy y está el señor Nicolás Lingle. Ahí, como puedes ver, yo mantuve el nombre, mantuve el nombre de Ricardo Pérez Godoy, de este señor, para que tú sepas que el que está al costado es Nicolás Lingle. ¿De acuerdo? Bien. Por ahí me están haciendo algunas preguntas por interno sobre el gobierno de Alberto Fujimori. No te preocupes. De acá, dos semanas, o la próxima semana, creo que ya vamos a hacer el gobierno de Alberto Fujimori. Fujimori. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Vamos a ver. Continuamos, continuamos. Está la ley de bases para la reforma agraria. Ahora, escúchame, por favor. En esos tiempos, los campesinos estaban que, estaban molestos. ¿De acuerdo? En ese tiempo, los campesinos estaban molestos. Había demasiada explotación. Demasiada explotación. ¿De acuerdo? Entonces, que estaban pidiendo cambios, cambios, y no lo daban, jóvenes. No daban los cambios. ¿De acuerdo? Entonces, tuvo que entrar los militares a darle solución a eso. Ese es el problema. En el Perú, se gusta, le gustan de las dictaduras. ¿Por qué? Porque en democracia no quieren resolver los problemas. El Perú tiene tantas cosas que resolver, pero lo tiene que hacer en democracia. Pero, jóvenes, no los cumplen. El Congreso se dedica a bloquear al presidente. ¿No? Los líderes de la oposición no quieren que el presidente que ha ingresado o que ha ganado tenga éxito. No quieren. ¿Por qué? Porque si él tiene éxito, van a elegir a su gente. Y ya no me van a elegir a mí. Entonces, voy a hacer que esta persona no tenga éxito. Esos jóvenes, esos jóvenes, es egoísmo político. Le hace daño al Perú. Y eso no es de ahora. Por eso es que a mí cuando hay personas que dicen, esta persona es una egoísta. Ya, pero esto no es de ahora. Esto no es de ahora, muchachitos. Esto viene de hace tiempo, ¿no? Mira, mira. Se estaba pidiendo reforma agraria. ¿Quién tuvo que venir? ¿No? Un militar a hacer lo que se necesitaba. Una pequeña reforma agraria. Ojo, ojo. Esta no es la reforma agraria de forma amplia. No. Solamente en la zona más grave, que era el Cusco. ¿No? Que era el Cusco. En el sur de Cusco, ¿no? Vamos a borrar esta parte. Quiero que te acuerdes, pero voy a poner Cusco y voy a resaltar esta parte. Ok, profesor. Por eso me dice usted que hay mucha gente que prefieren los golpes de Estado. Sí, porque entra un dictador, hace esto, 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 esto. Y todo el mundo obedece. Pero no puede ser, jóvenes, que no podamos. Y creo que tú estás aprendiendo sobre eso, ¿no? Hay personas que quieren hacer bien las cosas, pero los del Congreso no quieren porque son su enemigo político. Eso, jóvenes, basta. Si hay algo que se necesita para el Perú, para los peruanos, se tiene que hacer. Pero no, 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 no. Porque si lo hace él, va a tener éxito. Y si tiene éxito, después no me van a elegir a mí. La idea es que fracase. ¿Cómo es posible pensar así? Entonces, jóvenes, ha pasado, ya ha pasado en el Perú. Así que no te sorprenda que también esté pasando, ha pasado hace poco, que sigue pasando. ¿De acuerdo? Se funda también la Casa de la Cultura, ¿no? El día de hoy se llama Ministerio de Cultura. A ver. Después va a entrar Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry. Y este señor va a crear, por ejemplo, el Banco, el Banco de la Nación. Ahí está. Pregunta. ¿Han escuchado hablar del Banco de la Nación o no? Claro, profesor, ¿no? Un banco, pues, jóvenes. Profe, ahí hay mucha cola, profe. Mi mamá me hace hacer cola mientras se va al mercado. Y cuando ya voy a llegar, llega y me hace cuidar las bolsas del mercado. Y ahí ya entra al banco, profe. Así, no, pues, profe, ¿no? Así me hacía mi mamá en el Banco de la Nación. ¿Nunca les ha, nunca ha pasado así? Ok. Vamos con Belaúnde Terry. Cooperación. Ah, este, por ahí me están preguntando algunas cosas, pero este es el primer gobierno, por si acaso, ¿ya? Este es el primer gobierno de Belaúnde Terry. Cooperación Popular o COPOP. Este era un programa de construcción de obras donde el eslogan era El pueblo lo hizo. Profe, ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo. Lo que pasa es que iba a un lugar y, por ejemplo, necesitaban veredas, necesitaban, este, un colegio, y Belaúnde les daba, bueno, ya, yo me voy a demorar. No, pero necesitamos urgente. Ok, ya, ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a comprar los ladrillos, voy a comprar el cemento, voy a comprar la piedra, la arena, lo voy a comprar. ¿Y qué pasó? Él compraba todo, él compraba, y la gente se organizaba, y lo hacía, jóvenes. Lo hacía. ¿No? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese es la, ese es la, el programa de construcción de obras, la cooperación popular, ¿no? Así se llamó. Intenta hacer la reforma agraria, mira, mira, por eso te digo, por eso cuando yo escucho que una persona dice, ella me dijo que no firme, que si se perjudican diez mil o cien mil, no me interesa. Eso ya ha pasado. Mira, jóvenes, Belaúnde intenta hacer reforma agraria a través del Congreso. Belaúnde dice, ¿saben qué, señores del Congreso? Necesitamos hacer una reforma agraria. Necesitamos. Los campesinos nos piden el cambio. Nos están pidiendo. Tenemos que hacer el cambio. ¿Y quién se opuso a? Se opusieron en el Congreso. Muchachos, se opusieron. ¿Cómo te opones a algo que se necesita? ¿Cómo te opones a algo que se necesita? Te opones porque no querían, no querían que Belaúnde, Belaúnde Terry sea el que hizo la reforma agraria. ¡Qué egoísmo político! ¿No? Ahí, por ejemplo, si bien es algo que en la historia se discute mucho, el egoísta ahí fue Haya de la Torre. Profe, ¿por qué? Porque Haya de la Torre quería ser el presidente. Porque Haya de la Torre quería ser presidente. Él quería ser el presidente. Él quería ser el presidente. Que haga la reforma agraria. Y por eso le decía a toda su gente que nadie lo haga. Porque yo cuando sea presidente, yo lo voy a hacer. Yo quiero ser el presidente que hizo la reforma agraria. ¡Yo! Y por eso es que los del APRA se opusieron a que Belaúnde lo haga. O sea, ellos no se oponen a la reforma. No se oponen. Se oponen a que Belaúnde lo haga. Porque si hubiera estado en el gobierno Haya, ahí se apoyaba. Joder, ¿cómo puede? ¿Cómo puede pasar esto en el Perú? Ya ha pasado. Ya ha pasado. Pero jóvenes, y pasa todavía. Pasa todavía. ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Me están entendiendo? ¿Ya? A ver. A ver. Un segundo nomás, jovencitos. He dejado de compartir. Un segundo. Un segundo he dejado de compartir. Espérenme un segundito. Por favor, amigos míos. Ya está. ¿Están ahí? ¿Están escuchándome, chicos? ¿Están escuchándome? ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Todo está bien? Muchas gracias, jovencito. Alguien levantó la mano. Alguien levantó la mano. Y me parece que levantó la mano. A ver. A ver. No se ve bien. No se ve bien. Bueno. Creo que no. Creo que no. Nadie levantó la mano. Ya. Vamos a continuar, amigos míos, con la clase. Vamos a continuar, amigos míos, con la clase. Y a ver. Por favor, me confirman. Me confirman. Me confirman mis amigos. Me confirman si se ve el PPT. Por favor, confírmeme, jovencito, si se ve el PPT. Gracias, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias. Entonces, profe, a usted le incomoda que estas cosas pasen. Claro, claro que sí. ¿Cómo no me va a incomodar, jóvenes? Por supuesto que me incomoda. Soy un peruano. ¿Sí? Entonces, mira. Y mira lo que pasa. Empeora. Mira. Velaz, este señor Velahonde, intenta hacer la reforma agraria. Pero el Congreso dice, no, no. Pero no, no, no lo hace. ¿Por qué? Porque quiere que lo haga allá. Qué egoísmo. Y al final, eso empeora. Por no hacer las cosas en democracia. Por no hacer las cosas pensando en el Perú. No pensando en su propio beneficio. Pero, ¿qué pasó, jóvenes? Guerrillas. Aparecen las guerrillas. Mira. Los campesinos, gente, se cansó de esperar. Se cansó de esperar las reformas. Se cansó de esperar los cambios. ¿Y qué hicieron? Tomaron armas. ¿Te parece que eso está bien, chicos? Que tenga la gente que esperar hasta que tomen las armas. No puedes, jóvenes. No puedes. Eso está mal. ¿Están escuchándome? ¿Están escuchándome? ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿me está diciendo que las personas tomaron armas? Sí. Dos grupos. Dos grupos. Uno de ellos se llamó el ELN y el otro el MIR. Chicos, ¿me están escuchando? Porque no los, no los, no los leo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, 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 sí. Está, este, Cristian Estrada me contesta. Fátima, Estefi, Ayelen, Jocelyn, Sofía, Kevin. Gracias, amigos. Gracias. Profesor, entonces, estas personas tomaron las armas. Así es, jóvenes. Tomaron las armas. El ELN significa, ¿qué significa el ELN? Este significa el Ejército de Liberación Nacional. Ahí está. Y el MIR, el MIR significa el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. A los que tengan alguna consulta, por favor, escríbanlo en el chat. Yo estoy leyendo, ¿de acuerdo? Y las preguntas que tengan que ver con la clase o tengan alguna relación con la clase, pues, este, yo voy a tratar de responderlas. Recuerda que varios me mandan preguntas, ¿no? Somos como 80 personas. Entonces, no puedo contestarles a todos, ¿sí? Es un poquito complicado. Sin embargo, estoy tratando de contestar todas las preguntas que me hacen, ¿ya? Por el chat, por favor, ¿sí? Entonces, profesor, acá estaba el señor Héctor Béjar, ¿no? Acá estaba Héctor Béjar, ¿no? Y en el MIR Luis de la Puente Uceda. Mira, Luis de la Puente Uceda era un ex aprista que pertenecía al grupo, era un ex aprista que pertenecía al grupo del APRA Rebelde. ¿De acuerdo? Ahí está. Se rebelaron, Acá, por ejemplo, también participa, no sé si han escuchado alguna vez del señor de este poeta joven que murió, Javier Heró. Ahí está. ¿Han escuchado hablar? ¿No? Ok. Ok. Por ejemplo, jóvenes, ese es el problema. Mira, Javier Heró era una persona, era un poeta. tuvo su vida, era un poeta, un poeta y tiene poesías muy reconocidas, ¿de acuerdo? Sí, muy reconocido. Entonces, este, sin embargo, como te repito, participó de estos movimientos guerrilleros y pues jóvenes, iba a morir, ¿no? Y va a morir por ello, ¿no? Entonces, ahí está. Por ahí me están preguntando, profesor, ¿no depende de los presidentes hacer las cosas bien? No, pues, no, porque, claro que el presidente tiene que realizar proyectos que le beneficien al Perú, ¿sí? Por supuesto, el problema es si el Congreso no los aprueba, no los quiere aprobar, profe, pero si beneficia al Perú, pero no los quieren aprobar, pero no puede ser, profesor, si beneficia al Perú, tienen que aprobarlo, pero no lo hacen, y ese es un problema que está sucediendo en la República Peruana, ¿de acuerdo? Bien. Me preguntan sobre si en Belaúnde Terry se descubrió el gas de camisea, sí, pero durante el segundo gobierno, recuerda que este cuál es? El primer gobierno, ¿ya? Primer gobierno, ¿sí? Profi, ¿cómo sabe si allá de la torre impidió que se hagan las reformas? Como te dije, en el Congreso se opusieron, hubo una oposición del APRA 1, ¿de acuerdo? Hubo la oposición del APRA, ¿ya? Bien. Entre las obras principales, una de las medidas fue la ley de municipalidades, profe, ¿qué fue esto? Ah, se empezó a elegir alcaldes, tú sabes, bueno, quizás no lo sepas, antes a los alcaldes, chicos, el presidente, ¿no? Lo, 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 lo nombraba como cualquier, como un ministro, lo nombra, ¿no? No se elige, ahora sí se eligen, ¿no? Pero antes no. ¿Cuándo empiezan a elegirse? Con Belaúnde Terry, con Belaúnde Terry, ¿ya? Por ejemplo, el primer alcalde de Lima elegido es este señor, este señor, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿de acuerdo? Ahí está. Este señor se llama Luis Bedoya Reyes, tal vez, tal vez, tu mamá o tu papá han escuchado hablar del señor Luis Bedoya, ¿de acuerdo? Por favor, le preguntan a su papi, a su mami, tu abuelito sí lo recuerda, abuelito, ¿tú has escuchado de Luis Bedoya Reyes? ¡Claro! Su chapa era el tucán, ¿no? También lo llamaban, él lo llamaban el abogado, acá dice abrogado, ¿no? Abogado de grandes empresas, ¿no? Era un abogado, eh, muy reconocido, y, e hizo dos obras, entre muchas obras, las más importantes, ¿cuál fue? la vía expresa y el mercado central. ¿La conoces la vía expresa del paseo de la República de Lima? ¿Conocen? La vía expresa. Jennifer Muñoz, ¿tú eres de provincias? Felipe Samuel, ¿eres de provincias? Jennifer es de Trujillo. Kevin Leyva, ¿sí conocen? Felipe Samuel, ¿no eres de provincia? ¿Eres de Lima? ¿Nunca has sido por la vía expresa? No, profe, nunca he salido de mi casa. Pe, profe. Fátima, ¿sí conoce? Gracias. Ok. En esos tiempos, chicos, Bedoya Reyes, ¿no? Bedoya Reyes, todo eso era vacío, ¿no? Todo estaba vacío. Entonces, él hizo tremenda pista, chicos, tremenda pista. Jóvenes, lo acusaron de corrupto, lo acusaron de malversar los fondos, lo acusaron de todo al hombre. De verdad, profe, así es, lo acusaron de todo. Le dijeron, ¿cómo es posible que hagas tremenda pista? Como si algún día Lima va a tener tantos carros. Imagínate lo que le dijeron, jóvenes. Ah, mira, ¿cómo es la historia, chicos? ¿Cómo es la historia? Ese Bedoya Reyes es un corrupto, ha hecho tremendo pista, tremenda pista, como si algún día Lima va a tener tantos carros. Porque en esos tiempos, solamente los ricos tenían carro, pues. ¿No? Los ricos tenían carro. ¿No? Oye, profe, este, de verdad, ¿no? Así pasa, chicos. Así pasa. La historia es impresionante. Bueno, ya, vamos a continuar. Ahora tenemos las obras del gobierno de Belaunde Terry. ¿Ya? Las obras del gobierno de Belaunde Terry. A ver, tenemos, por ejemplo, y la carretera marginal de la selva, que es esta de acá, ¿no? Ahí está, ¿no? el aeropuerto de Jorge Chávez. El aeropuerto de Jorge Chávez. También hizo la central hidroeléctrica de Santiago Antunes de Mayolo y la residencial San Felipe. Esas fueron algunas de sus obras y de este señor. Ahora recuerda que él hizo estas obras porque él era un arquitecto, ¿no? Como arquitecto decía, el Perú necesita algunas obras claves, ¿no? Algunas obras claves. Y impulsó estas obras. Jóvenes, el Perú necesita muchas obras o no. ¿O no? ¿Tú qué crees? Solo, solo que en el Perú hay, la corrupción ha crecido tanto, tanto, ¿no? Que tú, por ejemplo, quieres una obra. Por ejemplo, en San Juan de Urigancho necesitamos un túnel, necesitamos un puente, porque San Juan de Urigancho solo tiene dos entradas, tres entradas, nada más. Si una de esas colapsa o dos colapsan, jóvenes, no se puede entrar a San Juan de Urigancho. Es un problema. ¿De acuerdo? Es un problema. Ok. Entonces, entonces, pero la corrupción ha avanzado tanto, jóvenes, que para que hagan tu obra tienes que hacer todo un proyecto. Haces todo un proyecto ¿qué hay que hacer después del proyecto? Ah, se tiene que evaluar, lo evalúan, lo llevan al ministerio, te lo aprueban, de ahí le piden al ministerio de economía, este, que te dé el dinero, no te quieren dar el dinero. Ah, su madre, jóvenes, ¿por qué? Se necesita, pero no, jóvenes, la corrupción, la burocracia. Muy bien, Fátima Calvo, me dice, profesor, la burocracia, así es. Bien, profesor, ¿y cómo terminó el gobierno de Belaunde? Ah, ya, el gobierno de Belaunde termina con este tema, el famoso acta de Talara. ¿Han escuchado hablar del acta de Talara? Jóvenes, este fue un tratado que se firmó con la IPC. Chicos, ¿qué es la IPC? La International, a ver, a ver, a ver, la International, ¿quién completa? ¿Quién completa? A ver, ¿quién completa? La International, la IPC. La International Petroleum Company. Muy bien, excelente. Muy bien, Fátima, Juan Daniel, Ricardo Francisco, Andrés Calderón, ¿no? Ah, bueno, International Petroleum, no Perú, ¿ya? Jennifer Muñoz, también lo está diciendo, ¿ah? Bien, la International Petroleum Company, y se produjo el escándalo de la página 11. Supuestamente, en esta página, mis amigos, en esta página 11, ¿estaba qué cosa? ¿estaba qué cosa? Exacto, muy bien, David Caballero, los precios del crudo. jóvenes, ¿cómo es posible que una empresa extranjera pueda venir a tu país, te roba en tu cara y tú no le digas nada? ¿te parece que eso está bien? ¿tú qué dices? ¿tú crees que eso está bien? O sea, viene esta empresa extranjera, se gana, gana dinero, tiene ingresos de plata, no quiere pagar sus impuestos, ¿no? Y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Y por muchos años, la gente decía, maldita IPC, esa IPC ladrona, oye, ¿cuándo van a votarla? ¿cuándo la van a sacar? Oye, hagan respetar. Háganos respetar a los peruanos. La población, ¿no? La población quería que se solucione este problema. A ver. Vamos acá. Atiende, por favor. Quiero que vean, quiero que vean esta imagen. ¿Ven la imagen o no ven la imagen? ¿La están viendo? A ver, la caricatura. A ver, chicos, a ver. Este señor que está parado, que dice, ¿entro o no entro? Es el señor Velasco Alvarado. Velasco Alvarado. Acá está la página 11 y todo el mundo está que le reclama a este señor. Este señor que está acá es Velaunde, pues. ¿No? Velaunde. Mira, ¿quiénes están como cuervos esperando? Mira. Ah, ¿quiénes están esperando nomás que lo saquen a Velaunde? Allá. Y este es el otro tucán, el que ya te dije, Bedoya. Bedoya. Ahí está. Ahora, ¿quién es, profesor? Disculpe, y el viejito que está al costado de Velasco, ya, este es una persona poco conocida, ¿sí? Se llama Pedro Beltrán. Este señor es de ultraderecha. Siempre hay estos tipos que están asusando. Entra, entra, da golpe de estado. Mira, necesitamos golpe de estado. O sea, él era un periodista, director del diario La Prensa. Disculpa, ¿eso también hay el día de hoy o no hay el día de hoy? ¿O no hay? Jóvenes, por eso te digo, cuando tú aprendes historia, te das cuenta que este tipo de personas han habido, han habido, existe y se repite. ¿No? Y uno, y cuando uno sabe historia, como, como tu profesor, ahora, no es que, vale, profesor sabe un montón de historia, es lo máximo. No, tampoco, muchachos, no es que yo sepa toda la historia, todos los detalles, la historia peruana es enorme, gigantesca. Nosotros hacemos un breve resumen, ¿no? Hacemos un breve resumen, pero es bastante. bueno, profesor, ¿y cómo terminó todo esto? Con el golpe de Velasco Alvarado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? bien, chicos, muy bien. El golpe de Velasco Alvarado. Listo. Entonces, Velasco Alvarado, ¿qué establece? Velasco Alvarado establece el gobierno ¿No? Hablaremos del perdón, 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 perdón. Hablaremos del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, ¿no? Ahí está. Así lo llamó él, gobierno revolucionario de las fuerzas armadas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes van a destacar? Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, ellos, ¿ya? Por ahí me están preguntando si vamos a hablar de Fujimori, sí, la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana. ¿Cuántas semanas nos faltan? Creo que una, dos. ¿Cuántas semanas nos faltan, chicos? A ver, ayúdenme. La próxima semana es la dieciséis, ya, entonces la próxima semana creo que es la última semana, entonces, ahí vamos a, este, hablar de Fujimori definitivamente, ¿ya? Este, vamos a ver, vamos a ver lo que nos indican los organizadores y los coordinadores, ¿ya? De repente una semana más, vamos a ver si lo ampliamos, no hay problema, chicos, pero de que hablamos la próxima semana, si es la última, vamos a hablar. Hoy terminamos con Velasco Alvarado y Morales, y Morales Bermúdez, ¿ya? Bien. Y vamos a ver, continuamos. Entonces, gobierno de Velasco, ahora vamos a hablar del gobierno de Velasco. Mira, escúchame, lo primero que hizo Velasco, bueno, ¿cómo se llamó el plan de Velasco? El plan Inca, de carácter reformista. ¿Está bien? Ahí está. Profesor, Brian León me pregunta, ¿en qué año fue el golpe de estado de Velasco Alvarado? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es desde el año 1968 hasta el año 1980. Gobernaron 12 años, ¿de acuerdo? Debe ser la edad de tu papá. ¿Qué edad tiene tu papá, Brian León Soto? ¿Qué edad tiene su papá, señorita Jennifer Muñoz, Ortiz? Su papi de Jennifer Muñoz tiene 40 años, o sea, nació justo el año, uy, por ahí 1981, ¿no? De Cintia Daphne, profesor, tiene 60 años. Ah, ya, entonces tu papito sí ha nacido en los 60. Tu papito ha crecido con Velasco Alvarado. Tu mamita que tiene 38 años, pues, es más jovencita, ¿no? Profesor, mi papá nació el 70, sí, pero era un niño, ¿no? Era un niño. Mi papá nació justo el 68, mi mamá es del 73. Claro, todos ellos han nacido en este tiempo, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Ah? Ya sabes, ya sabes, ya sabes. Ahora, escúchame, por favor, Velasco Alvarado, escúchame, por favor, te lo voy a pedir. Profesor, yo nací el 2005, Andrés Calderón me dice, profesor, yo nací el 2005, chiquitito, guaguita, todavía eres, todavía chiquitito, pequeñito, bebito, todavía eres, ¿ya? Ok, se ríen algunos chicos. Ok, chicos, escuchen, por favor. Este, una de las grandes cosas que siempre dicen sobre Velasco Alvarado, muy interesante, es que Velasco era un comunista, que era de izquierda, y jóvenes, te voy a decir, te voy a decir algo, te voy a decir algo que por favor, y que a mí, que a mí, como investigador de la historia, me preocupa que muchas personas repitan algo sin saber, ¿no? Sin saber, eso está mal, ¿de acuerdo? Jóvenes, te voy a decir algo muy claro, no existen militares comunistas, ¿de acuerdo? No hay, no hay, los militares están para qué, para defender que todo esté igual, ¿de acuerdo? Hoy hablaba con una amiga mía, y bueno, y ella me habla de Venezuela, ¿no? Y yo le digo, ya, pero, ¿por qué tanta, ¿por qué tanta obsesión con Venezuela? Le digo, ¿qué pasa? No, que allá son comunistas, y yo le digo, el comunismo no existe, jóvenes, nunca ha existido, ¿de acuerdo? No, que esos militares son comunistas, y yo le digo, no, son militares que usan conceptos de izquierda, pero jóvenes, entiende, por favor, un militar en su vida va a ser por jóvenes socialista, no, jóvenes, los militares no, ¿de acuerdo? Y, y un gobierno militar, si existe en Venezuela, pero no es, es un gobierno capitalista estatal, un gobierno que tiene el control de las empresas, más bien, por ahí, algo se acerca al gobierno de Velasco, ¿no? Pero, de socialista, nada, jóvenes, ¿de acuerdo? Peor de comunista, el comunismo plantea que no haya estado, tú dime, ¿qué país no tiene estado? Todos los países tienen estado, ¿y dónde está representado el estado? En las Fuerzas Armadas, pues, en las fronteras del país. Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo te voy a decir, Velasco hace reformas dirigidas desde dónde, por favor, hay tres organismos, ¿de acuerdo? Tres organismos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, profesor? Uno fue el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. Algo que yo les digo a los de derecha, a los de izquierda, entiendan, por favor, los hermanos militares, los amigos militares, no les gusta dispararle a las personas, ni la policía, ni las Fuerzas Armadas. A eso yo les digo a la gente de izquierda y a la gente de derecha, a los dos, a la policía y a las Fuerzas Armadas, no les gusta dispararle a la gente, y mucho menos a su propia gente. ¿De acuerdo? No le gusta. Entonces, el CAEM, que era un centro de altos estudios militares, decía, se tiene que hacer reformas. Por favor, todos busquen en su todos busquen Cepal en su celular. Por favor. Todos busquen Cepal. ¿Buscaron Cepal? Bien, chicos. Muy bien. Algunos ya lo están encontrando. Ricardo Francisco, Stefi, Ayelen Milena. Muy bien. Muy bien. ¿De acuerdo? Juan Daniel. No, Juan Daniel no. Centro peruano de audición, lenguaje y aprendizaje. No, no, no. No, Juan Daniel, no. Alexandra, muy bien. No, no, se confundió tu compañero, ¿eh? No, claro que no. Es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Jóvenes, Velasco hizo, escúchame por favor, lo que hizo la Unión Soviética. No, Velasco hizo lo que hizo China. Velasco hizo lo que Estados Unidos hizo. ¿De acuerdo? Primero, sacó a estos de aquí, que estaban haciendo de mucho daño. Estatización de empresas como la IPC. Acá está. Acá nace la famosa Petro Perú. Petro Perú. Otra empresa. Está la Copper Corporation. No, creo que era con doble P. Copper Corporation. Y nació Centro Min Perú. Centro Min. Está la Marcona Minin. La Marcona Minin. que estableció Hierro Perú. Ahí está. De varias empresas jóvenes que le hacían mucho daño al Perú. Mucho daño. Velasco la sacó. ¿De acuerdo? Pero vamos a lo más importante. A los que nos preocupa. Esto de acá, jovencito. Esto de acá. A ver. Vamos a aprender. Todos, por favor. todos, por favor. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor. A ver, chicos. Necesito, necesito que me confirmes si se ve si se ve la pantalla de YouTube. Por favor, confírmame si se ve la pantalla de YouTube. Confírmame. Bien, chicos. Para aprender sobre reforma agraria, necesitamos aprender qué tan mal estaba el Perú. ¿De acuerdo? Por favor, todos vamos a ver el tráiler de esta película. Dura dos minutos con treinta segundos. Mi nombre es Fernando Graña. Soy un peruano. Yo vivo en este país llamado Wando. Y te gustaría compartir mis impresiones si vienes conmigo. Esto es Perú en el siglo XX, pero podría ser fácilmente España en el siglo XVIII. Mira, dice, esto es Perú del siglo XX, pero podría ser fácilmente España en el siglo XVIII. Una pregunta, el narrador que está diciendo esto, el narrador que está presentando estas imágenes, ¿es de la Unión Soviética, es de China o de qué país es? el narrador, el narrador, el narrador, creo que no me están escuchando. No, 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 el que ahorita está hablando, el que acaba de decir otra vez. Ese señor, el que acaba de hablar. Claro, es americano, es norteamericano, es gringo, es de Estados Unidos. Él está diciendo que mira, esto, esto que estamos viendo, esto que estamos viendo, que pese a que estamos en el siglo XX, podría ser España del siglo XVIII. Que estamos tan atrasados. Esto dice el norteamericano, no lo dice un ruso, un negro de la Unión Soviética, no lo dice un chino, ni siquiera un cubano, lo está diciendo un norteamericano. Continuamos, por favor. Una hacienda gigante, la hacienda civil, que tenía doscientas mil hectáreas. Ninguna persona tiene derecho a tener tanto. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. Pasaron un noticiario sobre cuando la mitad aplaudía y la otra mitad pifia, panteada. Y está ya recibido. Segunda propia de Simone Belogón, él lo pasa temprano, seguramente con su pijama. Y alrededor de las dos de la mañana, su hija que me lo alerta, le escucha tanques. Yo estaba en mi casa, descansando, y llaman por teléfono. ¡Hora de Jometash! ¡Vente acá, a Chorrillo! ¡Te estamos esperando! Y entró este gobierno que muy pronto se declaró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y con la personalidad fuerte de Belasco. No es que la pesca de sorpresa el golpe de Estado, lo que la pesca de sorpresa es la ideología que trae este señor Belasco. Y a pánico, y ahora le van a enseñar qué ha hecho a nuestros hijos. Nosotros creíamos que para hacer una reforma agraria me parece requerir un baño de sangre. En vez de levantar la mano, metió la mano al bolsillo y era para disparar. Y dijo, ¡Dispara! Y de adentro comenzaron a hacer el estero. Cuando no ve Luis Pardo se hizo el enfrentamiento contra un hacendado abusivo que además es responsable de la muerte de su hermana. Pasaba el patrón y había que bajar la vista y si no bajaba la vista te podía caer un fuetazo en la cara. Y ya no había esa mirada de sombrada. No, ya eran ticos militantes. ¿Tú quieres algo conmigo? ¡Bala! ¡Le meto! ¡Yo a los fightes! ¡Pum! 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 El Perú que existe el día de hoy nace de la reforma agraria de Velasco. Fue un desastre porque en lugar de que la gente avanzara retrocedió. Si Velasco no hace la reforma agraria ganaba la guerra sendero luminoso. Ya no había soldado como antes. Somos antipendientes pasaron muchas cosas y no todo está dicho. Bien, esta es una película. A ver, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando, jovencitos? Sí, bien, chicos. Esta es una película que se estrenó hace poco. Este... A ver. ¿Ya? A ver. Por favor, jovencitos, ¿están allí en línea? No los leo. Ya hasta acá. Sí están, sí están. Entonces, y nos habla un poco de Velasco Alvarado y por qué se hizo la reforma agraria. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Les invito a ver el documental. Es un documental un poquito pesado, o sea, no es algo este... y digamos no es pues una película de Avengers, ¿no? Que a ti te gusta, no es una película pues de... de... no sé, pues, ¿no? De rápidos y furiosos, ¿no? Es un documental, ¿no? Entonces, muchachos, esta película ¿qué nos muestra? Nos muestra digamos que Velasco Alvarado hizo esto ¿con qué objetivo? Evitar ¿no? Rebelión campesina Eso quería Velasco quería jóvenes ¿por qué? Porque Velasco jóvenes entiende entiende que los campesinos están molestos y que el gobierno no los está ayudando por eso es que mucha gente sobre todo en el campo y extrañamente gente más educada cree en las dictaduras pues ¿cuántos años tenían los campesinos pidiendo cambio, 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 cambio y no le daban el cambio? ¿de acuerdo? Tuvo que entrar Velasco ¿para qué? para evitar la rebelión campesina evitar que el campesino se rebelara ¿no? ahí está por eso que muchos campesinos están agresivos con Velasco ¿no? Emanuel Mendoza no entiendo tu pregunta Manuel Mendoza me pregunta profe y sendero luminoso y claro por ejemplo ahí hay un investigador que dice que si Velasco no hubiera hecho tal vez el sendero hubiera tenido mucho más gente que los apoya ¿no? y tal vez hubieran ganado ¿no? pero como Velasco había calmado y tranquilizado los había puesto contentos a los campesinos pues no hubo mucho problema ¿de acuerdo? claro entonces ese era el objetivo de Velasco ¿de acuerdo? claro entonces la reforma agraria CAPS las CAPS son cooperativas agrarias que se hicieron ¿en dónde? en la costa ¿no? ahí está y las SAIS las SAIS eran sociedades agrarias se hicieron en la sierra ¿sí? la idea era acabar sobre todo con los gamonales ¿sí? Shomana me pregunta profesor y al final de todas maneras hubo terrorismo claro el problema que la subversión de sendero la subversión de sendero fue más que todo de juventud o sea de muchachos ¿de acuerdo? de jóvenes universitarios ¿no? de personas que por muchos años habían querido hacer pues cambios y llegó pues este personaje Guzmán y le dijo ya yo lo voy a hacer y muchos lo siguieron sin embargo no tuvo el apoyo de los campesinos ¿me estás entendiendo? ¿no? y no Ricardo Francisco estás muy equivocado no empieza la universidad la cantuta ¿de acuerdo? por favor no adelantemos temas ¿ya? ¿sí? no adelantemos temas ¿ya? bien entonces eso fue así ¿ya? entonces no olvidar el tema tan importante de la reforma agraria ¿ya? bien ahora después jóvenes Velasco va a salir y va a entrar Morales Bermúdez ¿no? Morales Bermúdez durante el gobierno de Morales Bermúdez él va él va a llamar a su gobierno el plan Tupac Amaru ¿no? el plan Tupac Amaru ahí está ¿sí? y durante su gobierno de Morales Bermúdez se va a sacar por favor esto es muy importante chicos esto es muy importante la constitución de 1979 chicos ¿de acuerdo? ¿ya? te vuelvo a repetir amigo Ricardo Francisco Merina no es así estás confundido no sé quién te ha dado esa información estás equivocado en lo que estás diciéndome sobre la Universidad La Cantuta ¿de acuerdo? no no es así Abimel Guzmán nunca ha estado en La Cantuta ¿de acuerdo jovencito? tu información es equivocada y te lo digo de manera clara para que puedas aprender ¿ya? bien este por favor en la constitución de 1979 hay dos datos importantes ciudadanía voto a los 18 años ahí está ¿no? y y escúchame bien voto a los analfabetos a los analfabetos ya está ¿te quedó claro? ¿de acuerdo? ¿sí? ok listo chicos entonces nunca jóvenes había habido no David Caballero tampoco Abimel Guzmán estuvo en San Marcos ¿de acuerdo? tampoco ¿de acuerdo? jóvenes no sé de dónde están sacando este tipo de información ¿de acuerdo? está mal ¿de acuerdo? yo les recomiendo algo jóvenes dejen de creer digamos en todo es más no me crean a mí tampoco busquen un libro ¿no? busquen un libro ¿de acuerdo? no es así ¿ya? por favor busquen un libro ¿ya? entonces tal vez no quiero decir pues no de repente su profesor se ha equivocado ¿no? se ha confundido pero no Jorge Guzmán nunca ha estado en la Universidad de San Marcos nunca ha estado en la Universidad de la Cantuta o sea no sé de dónde han sacado esa información ¿no? yo no sé si si sus papás se los han dicho o o tu amigo que es el papá del papá de mi amigo de su amiga que estuvo su cuñado que él lo vio no pues jóvenes no basta de estar escuchando cosas que no son reales ¿ya? por favor y bueno y finalmente ya para terminar jóvenes no te olvides entonces Morales Bermúdez convoca elecciones y va a ganar Belaunde ¿no? Belaunde ¿de acuerdo? Belaunde ya está chicos entonces hasta ahí sería nuestra clase el día de hoy ¿de acuerdo? hasta ahí sería nuestra clase el día de hoy nos vamos a encontrar la próxima semana nos vamos a encontrar la próxima semana y este ahí seguiremos aprendiendo la próxima semana voy a ver si esta semana también empiezo con algunos videos en internet en youtube de repente me pueden seguir de repente ahí voy a profundizar un poco más algunos temas no sé si les interesa o si les gusta la idea porque algunos muchos jóvenes ya me están diciendo ¿por qué no cuelga algunos videos en youtube? y sería interesante hace streaming profe le donamos estrellitas y la verdad no entendí eso pero este vamos a ver jóvenes lo que se puede hacer bien chicos muchas gracias estamos la próxima semana es probable que cerremos el curso vamos a conversarlo porque hasta la semana 16 la próxima semana ya es Alan García y Fujimori no se lo pueden perder chicos nos vemos la próxima semana cuídense un montón chicos chau ¡Gracias por ver!